La hermosa, hermosita, mi tierra es la falla peña El que debe de su vino, la de sueño y pierde pena El que debe de su vino, la de sueño y pierde pena El agua del que hay aquí, va de de toda la siembra Cuando no se va y no vuelve, canta llorando y no sueña Cuando no se va y no vuelve, canta llorando y no sueña Arena, arenita, arena tapa mi huesa Para las tierras también, mi vida es la falla Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Luna de los medanales, lunita, papaya, peña Luna de los medanales, lunita, papaya, peña Luna de los medanales, lunita, papaya, peña Luna de la luna morena, en carnavales de ausencia Luna de la luna morena, en carnavales de ausencia Deja que beban tu vino, pasaria, cafaya, peña Y que me pierda la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda la cueca, cantando antes que me muera Arena, arenita, arena tapa mi huesa Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla